La Guardia Civil de Andújar ha detenido a una persona como presunta autora de dos delitos de hurto, en el que se sustrajo 26.000 metros de tubo de riego. El primero de los hurtos se sustrajo 11.000 metros de tubo de riego, el segundo 15.000 metros del referido tubo. Los dos hurtos se cometieron en fincas próximas del término municipal de Andújar. La diligencia y detenciones la han llevado a cabo el equipo de investigación de la Guardia Civil de Andújar, que ha culminado con la detención de un vecino de esa localidad, de 43 años de edad, como presunto autor de los dos hurtos.